El otro día en un streaming de Twitch les adelanté que por fin con la salida en digital de Immaculate pude ver una película que no llevó a los cines en mi ciudad lamentablemente, pero a la cual le tenía muchas muchas ganas. Había muchos comentarios interesantes y debo decir que no quedé decepcionado para nada. El final me hubiese gustado diferente y ya hablaré de cómo yo habría terminado la película, pero vamos a revisar esta cinta que tiene misterio, muchos momentos tensos y actores conocidos que, para mi sorpresa, aparecen aquí. Esto es el resumen y explicación de Immaculate, o en español, Inmaculada. Hay un recurso que usa en algunas películas de terror de iniciar con una tensa escena, medio fuera de contexto, para que luego desconfíes de todos los rostros sonrientes que ves en la película. Y esta cinta no es ajena a ello. En el inicio, una hermana roba las llaves de un convento e intenta escapar de ahí, pero un grupo de monjas se lo evitan, llegando una incluso a quebrarle una pierna. Y apareciendo la misma monja que trató de escapar, sepultada viva después, sin nadie que responda a sus desesperados gritos de ayuda. Pasado eso, conocemos a la verdadera protagonista, la hermana Cecilia. Ella llega desde Estados Unidos a Italia para unirse al mismo convento de la escena inicial, una muy mala señal para nosotros como espectadores, que nos hace sospechar de todos y de cada uno de los rostros sonrientes que hay por aquí. Y obviamente también los no tan sonrientes, como la hermana Isabela que por razones que descubriremos más adelante de la cinta, desde el momento uno mira muy feo y trata muy mal a Cecilia. El convento al que llega a Cecilia es un convento creado para cuidar a las hermanas mayores, mujeres de todos los lugares cercanos que vienen aquí a pasar sus últimos días antes de conocer a Dios. Y por eso Cecilia tendrá que encargarse del cuidado de enfermas de cáncer, algunas con demencia senil y todo tipo de enfermedades y condiciones que vienen muy relacionadas a la edad. Mencionando también Isabel que hay unas catacumbas abajo del convento, pero las mismas están fuera de los límites para Cecilia. Sin embargo, dentro de todo eso está Wendalina, llamada amistosamente simplemente Wend, quien es otra hermana que desde un inicio parece ser la única cercana y sincera Cecilia. Wend le pregunta a Cecilia cómo fue su llegada aquí y Cecilia dice que su anterior parroquia cerró por poca asistencia. Siendo ahí que el padre de este convento la convocó, ante lo que Wend responde que el padre Tedeschi, a quien ya vamos a conocer, parece convocar este convento a muchas hermanas perdidas, solitarias o descarriadas. Te dije hace un momento que hay actores que te pueden sonar conocidos en esa historia y Wend es una de ellos. Ella es la protagonista de Baby, una serie italiana de Netflix de la que he hablado en algunos de mis canales, y otro conocido es el padre Tedeschi que es el mismo actor que hace del profesor en la casa de papel, quien aquí se presenta como el simpático responsable de la llegada de Cecilia, un amable sujeto, que se ofrece a traducirle todo porque Cecilia está apenas aprendiendo italiano, y la acompaña en la ceremonia donde la joven hace sus votos. En la escena posterior a la ceremonia, otro detalle importante es revelado, el padre Tedeschi cuenta que no creció queriéndose sacerdote, antes era un hombre de ciencias, un biólogo, y un día medio perdido Dios le mostró este camino. Por contraparte a esto, Cecilia atribuye su acercamiento a Dios por un accidente que tuvo a los 12 años. Ella solía caminar por un río que en el invierno se congelaba, poniendo sus manos en el hielo hasta no sentir nada por el mismo frío. Pero en una ocasión el hielo se rompió, Cecilia quedó atrapada de las gélidas aguas y fue reanimada por paramédicos sin recordar mucho. Pero según dicen, estuvo 7 minutos con el corazón sin latir. Ella cree que Dios la salvó por una razón y por eso se acercó a la religión, pero aún está buscando ese propósito exacto. De aquí en más, hay una serie de situaciones sospechosas, escenas tensas y misteriosas. Esa misma noche, por ejemplo, Cecilia escucha a una hermana llorar y ve a una monja con el rostro cubierto con una tela roja. La reverenda madre la sorprende y le dice que es normal, a veces las emociones simplemente las desbordan, pero lleva a Cecilia a un sector donde le da uno de los clavos que se usaron para crucificar a Jesús, diciéndole que Jesús sufrió la cruz pero lo hizo por amor. Así que el amor es sufrimiento. Cecilia tiene un colapso y se desmaya teniendo un sueño donde va al confesionario y le echa la culpa de su desmayo al vino, despertando después en su cama donde cree ver una figura que la estaba vigilando. Más habituada al convento, Cecilia queda en un grupo a cargo de Isabel y en donde también estaba Gwen. En este grupo se les enseñan las actividades que deben realizar, el cuidado a las enfermas, limpieza, lavado y hasta el matar animales para comérselos, cosa con la que Cecilia no lidia demasiado bien. Una noche Cecilia es despertada y asustada por una de las hermanas ancianas que le corta un mechón de cabello y a la que Cecilia acompaña de vuelta a su cama notando que esta hermana tenía cruces marcadas en la planta de sus pies. Bañándose junto a otras hermanas, Cecilia escucha a Gwen contarle cómo se acercó a esta vida religiosa. Ella dice que una vez estuvo involucrada en una relación abusiva donde un chico la golpeó aunque ella le devolvió el golpe. Cuando lo dejó, Gwen entró a un grupo de apoyo donde conoció a unas monjas, lo que le hizo pensar en la vida que llevaban ellas. Una vida, según Gwen, muy fácil y sencilla, con un lugar donde vivir y en trabajos donde no debían quitarse la ropa. Por lo que Gwen decidió convertirse en una. Prueba de que la fe de Gwen, si lo pensamos bien, no es tan sincera y desinteresada realmente. Cecilia vomita y es llevada al doctor donde se le hacen algunos chequeos, pero esto le traen problemas. Los altos mandos del convento la interrogan con fuerza sobre si realmente es virgen y ha mantenido su voto de castidad. Cecilia asegura hacerlo. Pero una ecografía acaba revelando que está embarazada, algo que los altos mandos califican como un milagro y todos se convencen de que Cecilia lleva al salvador en su vientre y por lo mismo acaba siendo coronada. Salta la película el segundo trimestre del embarazo de Cecilia y ella vomitando nota algo muy perturbador. Hay uno de sus dientes que se le cayó con el vómito. En la comida, Gwen bromea irónicamente con Cecilia preguntando ¿Cuándo comenzarán a llamarte María? E Isabel ataca a Cecilia cuando ésta se bañaba tratando de ahogarle en el agua pero diciendo entre gritos se supone que debía ser yo. Deben intentarlo de nuevo conmigo. Cecilia es vista por el doctor quien confirma que todo está bien a pesar del ataque pero la joven no se confía y pide ser llevada a un hospital. Ver a otros doctores que tengan otras opiniones. ¿Tedéis que el padre le dice que no, no necesita nada de eso, aquí está más segura y así va a seguir? Pero al poco de volver a andar por el convento, Cecilia y otras monjas son testigos de algo terrible. De cómo Isabel se quita la vida lanzándose de un techo hacia un patio interior, muriendo en el acto. Debido a lo terrible de los eventos, Gwen le dice a Cecilia que hay algo raro y que su embarazo no puede ser un milagro relacionado a Dios. Llegando la chica a un límite donde le grita a todos que Cecilia se embarazó, quién sabe cómo, Isabel se lanzó de un techo y aquí todo el mundo, todos los superiores actúan como si nada hubiese pasado, por lo que el resto de monjas debiesen hacer algo según Gwen. Pero los superiores ordenan tomar a Gwen y sacarla de ahí por todos los desórdenes que está haciendo. En su habitación por la noche, un cuadro se suelta y detrás de él Cecilia le ha escrito Y no hay que maravillarse, porque el mismo Satanás a menudo se disfraza como un ser de luz. Corintios 2, 11 al 14 Ante la sospecha, Cecilia sale a investigar un poco y encuentra un archivo con la noticia de su casi ahogo a los 12 años y ruidos de gritos que la llevan a las catacumbas, lugar según Isabel prohibido si lo recuerdas bien. Por donde pone un cerrojo, Cecilia ve que las hermanas con el rostro cubierto le cortan la lengua a Gwen para silenciarla completamente. Justo en el momento en que Cecilia es descubierta por la mujer que antes le cortó un mechón de pelo, quien le entrega un tipo amuleto que hizo con él, aunque le advierte diciéndole Nunca saldrás de aquí. Por la mañana, todos en el convento despiertan por gritos de dolor de Cecilia, la joven está en su cama quejándose bañada en sangre, lo que en un rápido actuar y para evitar que el salvador muera obliga al padre Tedeschi a llevar a Cecilia al hospital, algo que él no quería. Pero en el camino Tedeschi recibe una llamada, es del convento, descubrieron el cuerpo de una gallina debajo de la cama de Cecilia y toda la sangre que tiene es en realidad del ave. Cecilia está actuando, ella descubre que la atraparon y se baja del taxi para echar a correr, pero claro, entre el chofer y el padre Tedeschi le dan casa rápidamente. ¿Recuerdas el importante detalle de que el padre Tedeschi antes de todo esto fue científico y estudió biología? Al volver al convento Cecilia lleva a las catacumbas donde primero el padre Tedeschi le revela que los clavos sagrados con que crucificaron a Jesús tenían restos de sangre, tejidos y huesos de éste, cosa que el padre usó para descifrar su código genético y con él embarazaba monjas del convento para traer de vuelta a Salvador. Obviamente, eso hicieron con Cecilia, pero en un laboratorio de las catacumbas, Cecilia ven frascos tipo fetos que revelan que antes de ella hubo muchos otros intentos que fracasaron con otras hermanas, cosa que a su vez nos explica que Isabel sabía de esto, intentaron que ella fuese la madre del Salvador, pero eso no resultó. Y cuando Cecilia llegó, Isabel sabía que usarían a Cecilia para esta misión en lugar de ella, lo que hizo que Isabel desde el minuto uno como vimos odiase a Cecilia. Tratase luego de matarla incluso y al hacerlo gritase cosas como debemos intentarlo de nuevo conmigo. Ella estaba simplemente desesperada por ser la portadora del Salvador en su vientre. Cecilia es marcada por el padre Tedeschi con cruces en las plantas de sus pies, igual que la otra hermana, lo que prueba que estos experimentos llevan mucho, mucho tiempo haciéndose y así la joven es dejada en su habitación. Llega finalmente el tercer trimestre, nueve meses de embarazo y Cecilia está por dar a luz en cualquier momento. La chica es llevada a sus exámenes de rutina donde el doctor la deja solas con una hermana porque va a buscar una medicina y en ese entretanto Cecilia toma una cruz metálica y golpea a la hermana en la cabeza, hasta matarla en una fuerte escena que mezcla tintes de gore. Se escucha fuerte a las hermanas del coro con sus cantos religiosos y la potencia de esto mezclada deja uno de los momentos cúlmines de toda esta película. La segunda víctima de Cecilia es el cardenal a quien ahorca hasta la muerte, pero Cecilia es vista por el doctor que corre a avisar lo que está pasando. De ahí que contra el tiempo Cecilia baja al laboratorio de las catacumbas, derrama unos químicos inflamables y se prepara para quemarlo todo. Pero el padre Tedeschi llega para evitarlo, los dos forcejean por el encendedor, Cecilia escapa del hombre y este la atrapa a través de la puerta. Y es ahí cuando Cecilia ve que los químicos se filtran por debajo de la puerta misma, deja caer el encendedor y el padre Tedeschi se quema encerrado en su laboratorio o... ¿Así era? Hasta que Cecilia oye sonidos de un extintor y escapa antes de ver si Tedeschi sale con vida. Avanzando por las catacumbas con una linterna que hay ahí, Cecilia se topa con el cadáver de Gwen respondiéndonos esto, el final que tuvo la pobre joven. Pero la cosa sigue. Cecilia ve una luz y la sigue, dicha luz es una salida, pero a nada de cruzarla, Tedeschi medio quemado le alcanza y trata de hacerle una cesárea para sacarle el salvador. Cecilia se saca el clavo sagrado que tenía guardado y apuñala en la garganta Tedeschi a quien finalmente vence. Cecilia toma la salida y va a dar un sector fuera del convento, lleno de verde, plantas, en una imagen muy similar a varias ilustraciones que hay de cuando Jesús vuelve a la vida el tercer día. Es casi poético el paralelismo visual, estoy seguro que fue hecho a propósito y está muy lejos de ser una coincidencia. Pero creyendo que todo terminó, Cecilia siente un fuerte dolor y comienza a dar a luz al ser que llevaba en su vientre. Y si bien nunca se nos muestra a este directamente, tras nacer en lugar de llorar, este ser emite unos tipos gruñidos. Cecilia lo mira con una cara de terror y con su boca corta el condón umbilical, yendo luego hacia una roca que toma en sus manos y de donde se ve este ser todo borroso en el fondo, al que al final Cecilia asesina golpeándolo con esa misma roca. Si bien ese es el final, hay mucho de lo que hablar sobre la película y este final mismo, además de obviamente, como dije al inicio, el final que le daría yo. Pero también hay un final diferente que originalmente esta película iba a tener. Así que partamos por esto último. En mis redes sociales compartí un dato donde explicaba que Sidney Sweeney audicionó para esta película hace muchísimos años, cuando ella tenía más o menos 17. Pero la película nunca se hizo y con el tiempo la misma Sidney Sweeney adquirió los derechos del guión. Juntó a un equipo de productores, al director y demás gente, haciendo la película y vendiéndola a Neon para que estos la distribuyeran. Bueno, aquí el asunto es que antes de todo esto último, cuando Sidney Sweeney originalmente audicionó, la película terminaría con el nacimiento de su bebé, un salto temporal hacia adelante y la hermana Cecilia mirando a su hijo jugar en un parque. Pero como ya vimos, este final se cambió. Ahora bien, sobre este final, hay una cosa que el director y Sidney Sweeney confirmaron, pero otra que dejaron abierta. Lo que confirmaron es que la hermana Cecilia sí mató a su bebé. Y es que el hecho de que lo golpee con la roca y luego se acabe la película sin mostrar si realmente le dio, puede dejar a alguien confundido con eso, pero ya está confirmado que sí, lo mató. Lo que no confirmaron, eso sí, es si este era el nuevo Salvador u otra cosa. Según el director, la idea de este final abierto es que los propios fans discutan y saquen sus propias conclusiones. Si se trata de propias conclusiones, aquí te va la mía. Según lo visto a lo largo de la historia, muchos personajes de acuerdo en que el embarazo de Cecilia no es un acto divino, el escrito de Corintios diciendo que a menudo Satanás se disfraza de un ser de luz, los gruñidos del bebé que Cecilia da a luz y todos los experimentos fallidos de Tedeschi, sin contar que Cecilia mató al bebé, puedo quedarme con la idea de que el bebé era un ser deforme, otro fallido intento de Tedeschi o derechamente el mismísimo anticristo. Razón por la que Cecilia lo mató, porque si realmente hubiese sido un nuevo Salvador, difícilmente esta hermana tan creyente lo habría aplastado con una roca. Sobre distintos detalles de la película hay algunos que tienen nula explicación, como las hermanas que cubren su rostro con telas rojas, pero quienes por la trama parecen ser las más fieles seguidoras de Tedeschi y de sus planes. Esas hermanas son las que saben lo que está pasando en este convento, en su mayoría porque Isabel también lo sabía y nunca la vimos usar eso, y están encubriendo todo. De hecho, la escena inicial es con una hermana que podemos asumir ahora, descubrió estos planes y trató de escapar, pero fue silenciada de una horrible manera, siendo enterrada viva. Gwen fue silenciada de otra manera, cortándole la lengua y luego asesinada fuera de cámara, o sea, nosotros no vimos qué le pasó exactamente, pero su cuerpo pareció abandonado a las catacumbas, y el hecho de que se negasen a llevar a Cecilia al doctor no era porque, como dicen en un momento de la película, no querían que nadie se entere de que está embarazada de El Salvador porque el lugar se podría volver un caos, sino que simplemente Tedeschi y los suyos no querían que nadie se enterase del abuso que estaban cometiendo en ese convento contra distintas hermanas como Cecilia y sus predecesoras, lo que me lleva a mencionar otro tema, el significado de la película. Si bien hay un tema religioso potente en Immaculate, eso es bastante obvio, bastante evidente, no podemos obviar el hecho de que además se incluye el tema de los derechos reproductivos y abusos a la mujer, que con esta película se ponen en la mesa de conversación directamente. ¿Cómo Tedeschi usaba a las monjas jóvenes para sus experimentos sin consentimiento alguno? Y tal cual como sospecha Cecilia, como seguramente después del nacimiento El Salvador habría optado por deshacerse de la madre matándola, sin contar todo el abuso mismo de deshacerse de otras hermanas antes de Cecilia que hayan fallado en dar la luz al supuesto Salvador, o incluso como Gwen hayan intentado revelar la terrorífica verdad detrás de este convento. Por último en este video ¿Qué final le habría dado yo a la historia? La verdad es que para mí más allá de que Cecilia dé a luz algún anticristo o un intento fallido de Tedeschi que es lo que nos entrega la película, para mí que estoy medio loco me hubiese gustado un polémico final donde Cecilia dé a luz realmente al nuevo Salvador. O sea, ¿te imaginas que hubiese sido todo eso? No soy personalmente alguien religioso pero siempre pensando en la idea de ¿Qué pasaría si Jesús o algún Jesús 2.0 como en esta película llegase a la Tierra en la actualidad? Seguro los cristianos estarían en su mayoría felices pero cuando lo piensas en profundidad ¿Qué pasaría? ¿Qué dirían o qué harían las civilizaciones que no crean en Jesús? ¿Lo respetarían como un salvador? ¿Como un líder natural? ¿Cómo precisamente este Jesús vendría a salvarnos? O sea, ¿Qué haría en la práctica? Un final de película que muestra Cecilia dando a luz a Jesús y acabando así sin mucho más después de todo el abuso y horribles experimentos de Tedeschi tendría una hermosa cuota de ironía de decir al final Tedeschi por más jodidos que sean sus métodos tenía razón logró traer al salvador pero también dejaría a todo el público con la pregunta de ¿Y qué viene después? El salvador volvió a la Tierra pero ¿Qué pasará ahora? Una pregunta según yo mucho más interesante que la que nos dejaron los que hicieron la película la de ¿Qué dio a luz Cecilia? Porque por las pistas como bien dije en mi interpretación del final yo creo que está claro que nada bendito ni milagroso salió de ella en ese momento Muchas gracias por llegar al final de este nuevo video si te gustó deja tu like suscríbete y activa las notificaciones recuerda que uniéndote al canal como miembro puedes ver mis videos antes que todo el resto y si me sigues en redes sociales te enterarás de datos noticias trailers y toda la actualidad del cine y la serie de terror que subo ahí diariamente saludos también a los que me siguieron en mi transmisión de vuelta en Twitch porque yo ahora me despido gente y espero verlos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!